Música Todo completo es el pinche en ancho por dios Música 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 Todos ustedes todos pasaron de mora Música Adios al chico espectáculo Música 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 Adios al chico espectáculo Música Adios al ángel metálico Música Aquí inicia este campeón, la dinámica es el primero que rinda a un oponente que gana la lucha. La dinámica, la dinámica, la dinámica, la dinámica. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El ganador en este Dinami Girir hace la entrega en esta presea al alificador de la campana Black Spider el ganador fuerte para el ganador